Bienvenidos a nuestro programa Los Peripatéticos Universitarios Un espacio donde buscamos analizar Los principales problemas de la sociedad A la luz del legado histórico de personajes Que han marcado la historia de nuestro mundo Desde una profunda reflexión filosófica Para que nos ayude a iluminar El camino de nuestras vidas Con la conducción de Carlos Lohor Carlos Fernández Andy Ferrin Ángel García Jenny Vinces Y la participación estelar de Don Paulo Con energía positiva Damos inicio a nuestra programación Porque somos Los Peripatéticos Universitarios Embellece nuestro campus Le da personalidad a los edificios A los cuales están cerca Y le da personalidad al campus Pero por sobre todo La idea es Que los estudiantes La comunidad universitaria Y la ciudad Pueda tener referentes Como ustedes planteaban Referentes de trascendencia Hasta ahora Y eso por un tema de recursos Tenemos los monumentos De Mandela De Gandhi De Einstein El Quijote Hipócrates Conversando con el doctor Alejo Lascano Y el doctor Miguel H. Alcibar De manera que Son diversas áreas De la ciencia Pero además Un compromiso De vida Sobre lo más destacado Que puede Uno Aportar Aportar su propia vida Por la vida De los demás No sé si le planteé El Quijote y Sancho Panza Ese casi Que es una visión Quijotesca De la vida Que la universidad Necesita Impulsar La universidad No es solo Conocimiento Ciencia Cultura Es también Plantear Una visión De la vida Y esa visión De la vida Tiene que ver Mucho con Lo Quijotesco Es decir Poner su propia vida Al servicio De los demás Para mí Por ahí Es donde se apunta Y en la selección De los personajes Que tenemos No nos podemos olvidar Que en los últimos tiempos También En nuestro jardín botánico Pudimos Plantear La presencia De Mafalda Que es Un Personaje De tira cómica De Quino Y el principito Que también Es una visión Similar Es decir Los sueños Poder Poder concretarlos En base A una visión De servicio Bueno Muchas gracias Justamente A partir de esto Estimado doctor Serían Los componentes Artísticos Filosóficos Social Y político Son parte De nuestro acontecer Humano Desde siempre Estos elementos Se indexan En la obra de arte Como ya usted Bien lo ha manifestado Mucho más En lo contemporáneo ¿Considera usted Que estas esculturas De personajes Emblemáticos Ubicados aquí En la universidad Proyectan Estos principios Yo creo que si Esa es la línea Que intentamos Impulsar Y Todas las Todas las áreas Del conocimiento Ha tenido Estos Quijotes Pero además Todas las áreas Del comportamiento Humano Alguien podría decir Mandela No fue Un destacado Exponente De las ciencias Si Pero Mandela Fue Un destacado Exponente De La constancia La dedicación La entrega De su vida Por su Patria Por su Raza Una visión Además Luego de su Liberación Él pudo salir Como un hombre Lleno de venganza Y cuando asume La presidencia De su País Acaba demostrando Que era un hombre Generoso Al máximo Es decir Ese tipo de comportamientos Son los comportamientos Que deberían constituirse Como en los ideales De cualquier Persona Pero por sobre todo Los ideales De cualquier O de todos Los universitarios Nosotros no nos podemos olvidar Que somos Como universitarios En todas las Estapas O estudiante Universitario O profesor Universitario Servidor En general Universitario Somos personas Extremadamente Privilegiadas Muy poquitos De los jóvenes De este país Y del mundo Tienen esa Suerte Ese acceso A la educación Superior Y no es un tema Solo De capacidades Porque cuando uno Abre los ojos Se da cuenta Que hay Muchísimos jóvenes Más capaces Que uno Muchísimos profesores Más capaces Que uno Y no han tenido Esa suerte Esa posibilidad Nosotros somos Jóvenes Los jóvenes Son jóvenes Privilegiados Los profesores Que tenemos la suerte De estar aquí Somos profesores Privilegiados Y lo mínimo Que podemos Dar Es un poquito De nuestra De nuestro esfuerzo De nuestra vida Por esos sueños De equidad De justicia De integración De inclusión Esa es la visión Por ejemplo En el caso Del presidente Mandela Totalmente De acuerdo Doctor Y lo mismo Podríamos manifestar También de De Gandhi ¿No? Así es Gandhi fue Un destacado Primero En educación Formal Un destacado Abogado Él Se graduó En Inglaterra Pasa Por Sudáfrica Que era Parte También Del imperio Británico Y llega En su retorno A la India Y se constituye No solo En el libertador De la India Sino también En el conciliador Entre Las diversas Líneas religiosas Que tiene un continente Tan grande Como la India De manera que El profeta De la no violencia Yo creo que Esa es la línea La línea Que tenemos También que impulsar Cada uno Cada uno De los monumentos Plantea Una línea De comportamiento Del ser humano Hombres y mujeres A las cuales Deberíamos Dedicarle Algo de atención El hombre Y las mujeres En conjunto Son una amalgama De una serie De la mayoría De intenciones buenas Ojalá que se puedan Controlar todas Las no tan buenas Esa es la línea De la cultura La línea De la cultura Es tratar De controlar Cualquier Espíritu O intencionalidad No tan Generosa Para la humanidad Y yo creo que En este caso En el caso de Gandhi El apóstol de la no violencia Sigue Esa línea De presión Es decir Con la violencia No vamos A Controlar Absolutamente Nada Con la no violencia Con Una posición De paz De equidad Podemos Llegar A Conquistar Realmente El mundo Y a través De la investigación La creatividad Y el esfuerzo Por eso también Veo una escultura De Alan Turing En el caso El caso de Alan Turing Fue uno de los genios Más grandes De mediados Del siglo Pasado Que Algunos Algunos Expertos Le atribuyen A él El haber salvado Sin haber combatido Pero el haber salvado Por su desarrollo Y por sus investigaciones No menos De dos millones De vidas Es decir Muy poquitos Muy poquitos En la historia De la humanidad Podrían Podrían tener Ese atributo De haber salvado Dos millones De vidas Es decir No sé Quizás Fleming Con Con la invención De la penicilina Pero Alan Turing Es De los Grandes hombres Que ha tenido La humanidad De los Más destacados Genios En el área De las ciencias Matemáticas Y las ciencias Computacionales Y esa es la impresión Si le hacemos Un reconocimiento Al genio De las matemáticas Y de la informática Que logró A través De su conocimiento Salvar Millones De vidas Y acortar La segunda guerra mundial Por lo menos En dos años Totalmente de acuerdo Estimado doctor Se nos viene a la mente Justamente El análisis De cualquier contexto O categoría En la que procuramos El estudio De un fenómeno A través de su forma Y sustancia De los contenidos Lo formal Lógicamente Lo vemos Lo podemos apreciar ¿Qué piensa Sobre los personajes Representados En estas esculturas? ¿Qué tienen que ver Con la actualidad En la que vivimos? Yo creo que nunca Como ahora Son actuales Estos personajes En todos los casos Yo creo que Gracias al aporte De una buena cantidad De compañeros decanos Profesores Se fue seleccionando Expresiones De comportamiento Humano De los más destacados Y en el caso De estas creaciones De la inteligencia Humana Como el Quijote Mafalda Y el Principito Lo mismo Son expresiones O son creaciones Humanas Donde se pone Lo mejor Del espíritu Humano A mi modo De ver En los actuales Momentos Donde El uso Y en algunos casos Rayando en la exageración De la tecnología Ponen en riesgo El tema De Lo esencial Del espíritu humano La generosidad La equidad Las máquinas Las máquinas No son generosas Las máquinas No son No manejan Criterios de equidad Las máquinas No manejan Criterios de justicia Las máquinas Manejan Los criterios Que definen Sus programadores Es decir Todavía No llegamos A tener máquinas Que tengan Un desarrollo De empatía Un desarrollo De tolerancia Un desarrollo Las máquinas Tienen límites Definidos De manera que En los actuales Momentos El saber Que la humanidad Avanza Sobre Comportamientos De hombres Como estos También vamos A tener Mujeres Vamos a tener En los próximos En las próximas Semanas A Mary Curie Que es Probablemente No probablemente Es la única La única Persona Debo decir La única mujer Es la única Persona Que ha Ganado A la vez Premio Nobel De química Y premio Nobel De físico Que si todo el mundo Mira a Einstein Y lo tenemos A Einstein Pero da la casualidad Que Mary Curie Probablemente Fue más inteligente Que el propio Einstein No solo que ganó Premio en física La línea de Einstein Sino que también ganó Premio Nobel En química De manera que Si nos ponemos Por premio Mucho más brillante Que el propio Einstein Pero además También vamos A tener Un monumento A las mariposas Mirabal Las mariposas Mirabal Probablemente No son tan conocidas Pero son Con ese Apodo Se las conocía Las hermanas Mirabal Que fueron Muertas Fueron asesinadas En la dictadura De Leonidas Trujillo En República Dominicana Por oponerse A esa dictadura A partir de O en conmemoración En homenaje A las mariposas Mirabal Es que se tiene El día De la no violencia Contra la mujer Es decir Ese tipo Todo ese tipo De ese tipo De contexto Es que necesitamos Ahora Mucho más Nosotros necesitamos Ir construyendo Una sociedad No violenta Una sociedad De integración De inclusión Pero además Una sociedad Que tenga Absolutamente Clara Que la línea De la solución De las dificultades Es la conversación El diálogo Y la ciencia Ingeniero Vicente Bueno Y saludos también A todos los que nos están Escuchando por este medio Me saluda Kenny Vinces Estamos viviendo En un mundo En donde El centro del pensamiento De la persona Está en la ciencia Y en la tecnología Y muchas veces Tendemos nosotros A movernos Robóticamente Muchas veces Tendemos también A ser seres pensados Y nos olvidamos Que realmente Nosotros Somos seres pensantes Estamos llamados A serlos también Entonces En este mundo En donde urge pensar En donde urge Actuar Por convicción propia Nos aparece Ya desde Hace algunos años La figura De Mafalda El pensamiento Que Quino Su autor Implanta en Mafalda ¿Usted cree que Puede ayudarnos En la actualidad Sobre todo A los jóvenes A los cuales Queremos llegar Que son los de liberación De carrera A fomentar Un espíritu Crítico De pensamiento A ver No hay universidad Que no plantee Que intentan Formar En los jóvenes Un espíritu crítico No hay universidad Usted ve Lo que Es difícil Generarlo Pero la presencia De Mafalda Yo creo que Hace que no Que no olvidemos Cuál es el rumbo Es decir Mafalda Este personaje De Quino Que era Una Niña Contestataria Y además Hay alrededor De ella Una serie De personajes Simbólicos También Pero en esencia Mafalda Una niña Contestataria Yo creo que Nuestros jóvenes Tienen La obligación De Cuestionar Las situaciones En general No solo Las situaciones En el marco De la ciencia Sino No solo El estatus quo De la ciencia Es el estatus quo De la sociedad Yo creo que Mal haríamos Si generamos Profesionales Que manejen Muy bien Solo los sistemas Informáticos De su profesión Y no manejen La realidad Y la realidad En América Latina No es una realidad De equidad No es una realidad De justicia Y nuestros Profesionales Deberían Tener Conocimiento El más alto Conocimiento De ciencia Pero además El más alto Conocimiento Es su realidad Y la forma En que podamos Impulsar Mecanismos De transformación De esa realidad Para bien Para bien De todos Porque siempre Se transforma En la realidad Para bien Dependiendo De quien Quien es el que Recibe los beneficios La idea Es que sea La sociedad Entera La que reciba Beneficios De ese De esa acumulación De capital Y talento humano Que como Como institución Estamos formando Así que Nosotros Ese es el sueño Yo creo Especialmente Las universidades En América Latina Las universidades En otros lados Podrían tener Otros sueños Pero la idea Es Formar el talento Humano al más alto nivel Pero para que Las sociedades Nuestras Se vayan convirtiendo En sociedades De equidad De justicia De inclusión De tolerancia Esas son las tareas Que tenemos Las tareas Son bien altas Exactamente Doctor Podríamos ver El asunto De la adquisición De la obra artística Hablando de forma General Como un gasto Como hacer entender A la gente También Personas que nos escuchan ¿Cómo hacer entender Que el arte Es una inversión? Mire Siempre Siempre habrá Siempre Esto no es una novedad En la historia humana Siempre habrá Personas que crean Que el arte Es Una mala inversión O un gasto Todos los años De navidad Vemos películas Alrededor del espíritu Del espíritu Navideño Y el tema es Que nosotros No podemos No podemos Formar Jóvenes Hombres y mujeres En donde crean Que Lo único Valioso Es La racionalidad Y la lógica pura Nosotros necesitamos Crear O formar Hombres y mujeres Que tengan sueños Y esos sueños Solo se dan Con 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 el espíritu Humano Humanista Y eso se da Solo con arte Los valores Más 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 altos Del ser humano No son Una ecuación No son Un 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 dato Empírico Los valores Más altos Del ser humano Son valores Que la humanidad Los va Los va Construyendo El tema De lo que Hemos planteado La La sociedad La sociedad El construir Una sociedad En equidad En justicia En libertad En tolerancia No sale a partir No sale a partir De ninguna ecuación Sale a partir De considerar Que los hombres Y las mujeres Estamos convocados A vivir en felicidad Y esa felicidad Es una sociedad Con estas características De manera que A pesar de que Siempre habrá Gente que pudiera Criticar Inversiones En el arte El mundo entero En todos los tiempos Necesitará Arte Y necesitará Artistas Aunque No tengan Todas las posibilidades Que otras profesiones Les ofrecen Para vivir De manera que Siempre vamos A necesitar Y ojalá Ojalá Que nuestra universidad Se pueda Llenar de arte Y ojalá Que Esta es una línea Esta es una tarea pendiente Una deuda que tenemos Todavía Como universidad Nosotros todavía No hemos podido Impulsar El arte Y el deporte Entre Los jóvenes El deporte Así como el arte Es formador Es formador de espíritu Además es formador De equipo Los deportes En el marco del deporte Uno se da cuenta Que solo se puede ganar Cuando se actúe en equipo Aún los deportes En solitario No sé El tenis O nuestros Deportistas En solitario Acaba un ecuatoriano De ganar Una de las etapas Del giro de Italia Sí Pero detrás de él Hay Probablemente Decenas De personas Decenas de personas Que se preocuparon Por hidratarlo Que se preocuparon Porque su bicicleta Este a punto Porque sus llantas Tengan la presión Inadecuada Es decir Él solito No fue el que ganó Es decir Evidentemente El esfuerzo El esfuerzo La constancia La decisión De él Pero detrás de él Hay muchos Y el deporte El deporte enseña Entre otras cosas Eso El deporte enseña Que a veces se gana Y a veces se pierde Pero el partido siguiente Está Está todavía Enterito La vuelta siguiente Está todavía enterita De manera que Siempre hay Y la vida La vida Cada paso Nos lo dice Siempre hay Una nueva oportunidad Una nueva oportunidad Para empezar Para mejorar Para ser Cada vez Mejores En esta línea La línea De la inclusión La tolerancia La equidad Doctor Voy a citar Una frase Del periodista Eduardo Gaviano Uruguayo Dice así Vivimos en un mundo Donde el funeral Importa más Que el muerto La boda Más que el amor Y el físico Más que el intelecto Vivimos en la cultura Del envase Que desprecia El contenido Al leer esto Me acordé Del principito ¿Es acaso El principito Una de sus Esculturas favoritas O de sus personajes Favoritos? El principito Probablemente El personaje Más El principito El principito En sí Ha sido el libro Que más veces He comprado Que más veces He regalado Que más veces Se me ha perdido Y que más veces Me han robado De manera que Ciertamente Es mi libro Favorito Y el principito Tiene Creo en su Esencia Una serie De De los Arquetipos De lo que Debería ser La condición Humana Y ahí también Esa es la expresión De que esté El principito Yo quise hacerle Le sugería Al artista Pero los artistas Son Son Especiales Yo le sugería Al artista Que haga Una Una Discreción Del Del concepto Porque yo Yo creo Que el principito Sin el zorro No está completo Y yo le decía Yo le decía Al artista Aunque Aunque el zorro No estuvo En el mundo Del principito Ponga el principito Regando a su rosa Y pongo el zorro Y dice Pero es que el zorro No estuvo Entonces No No Para que vean Que no es No es lo que El rector quiere Sino lo que El artista Lo que el artista Quiere Y además Eso me parece Me parece bien Ese es el Criterio del artista Si yo hubiera sido El artista Lamentablemente Yo no pinto Ni una casita Si yo hubiera sido El artista Lo hubiera puesto Con el principito Con el zorro Pero el artista Lo quiso solo El principito Ingeniero doctor Hablábamos ya De la participación De la mujer En este trayecto Histórico ¿No? Y vemos En el mural del faro Que también se pudo concretar Gracias a su labor Vemos que ya Hemos ubicado A dos mujeres Representativas En nuestra sociedad Ahí en ese mural Sí La mujer siempre Ha jugado Un papel Destacadísimo En Bueno Es que no hay Ninguna impresión De avance Y desarrollo Sin la participación De la mujer No solo En el tema De Del faro En cada Cada avance Social Básicamente Se ha sostenido Porque hay una cantidad Inmensa De mujeres Alrededor De la misma manera Que Cuando uno Mira la historia Alrededor De los ejércitos Ha habido Mujeres Que Están Como en la retaguardia En la preparación De alimentos Y Cosas De esas También ha habido En la historia Mujeres Combatientes Es decir Que se han Fajado Con Las mismas Características Que cualquier Que cualquier Combatiente De manera que Pero además En todas las esferas Se encuentra Ese tipo Ese tipo De comportamiento Y mucho más Ahora En casi La mayoría De las universidades La población De jóvenes Mujeres Empieza a ser Mucho más alta Que la población De jóvenes Hombres Uno no puede Formar O las sociedades No pueden formar Un sector Para luego No Ponerlo En la En las decisiones Más trascendentes Y yo creo que Cada vez Las mujeres Cada vez Van a ir Asumiendo roles Mucho más Decisivos Y protagónicos En todas Las áreas Doctor Un gusto Poderlo tener Aquí En nuestra UTM Radio No podía Pasar por alto La oportunidad De preguntarle Con relación A las esculturas Que tenemos En nuestra universidad Una particularidad De nuestros estudiantes Y fue que En épocas De examen Se acercan A estas esculturas Y le ponen velas A Albert Einstein Están Este Le ponen velas A Albert Einstein A Alan Turing Incluso Se acercan Hasta a rezarle Tal vez A modo de chiste Pero Queríamos saber Aquí Cuál es su opinión Acerca también De esta De esta particularidad De nuestros estudiantes Miren A mí A mí eso Cuando yo me enteré De eso Me causó Un buen sabor De boca Eso significa Que esas representaciones Van constituyéndose En tradiciones Y parte De El ser El ser Estudiante De la UTM En ningún lado De este país Un estudiante Podrá irle a poner Una velita A Inter Podrá irle a poner Una velita A la dolorosa En el colegio Si Pero a Inter no En ningún lado De este país Podrán irle a poner Una velita A Alan Turing De manera que Eso lo va Lo va constituyendo En En parte En las particularidades Que Que nos van dando Identidad Les pongo Una anécdota Mire Moscú tiene Uno de los Probablemente Uno de los metros Más hermosos del mundo Cada estación Del metro de Moscú Es casi un museo Y hay un Una No recuerdo el nombre Pero hay una estación Particular Donde hay Un labrador Con un perro Y Ojo que era La época De la Unión Soviética Donde todo Todo tema Así De supersticiones Estaba No prohibido Pero era Una cosa No aceptada Hay una tradición Todo el monumento Todo el monumento Tiene La patina De los tiempos De los años Deben ser El metro de Moscú No sé 80, 90 años Pero en los hijos Del perro Casi que no existen Con el tiempo Y a mí me parece Muy simpático También he visto Que hay Personas que se sientan En A los lados Del monumento Del doctor Miguel H. Alcibar De manera Alcibar O de Alejo Lascano De manera Que ese tipo De tradiciones Son las tradiciones Que van generando Identidad Miguel H. Alcibar No hay en ninguna Parte del país Como monumento Miguel H. Alcibar Fue un Destacadísimo Médico De Rio Chico El Creador Del estirpe Los Alcibar La clínica Alcibar De Boyaquil Tiene el nombre Por él La creó Su hijo Y luego La mantuvo Su nieto El hospital Nuestro De Bahía de Caraques Miguel Hilario Alcibar Tiene el nombre En función Del doctor Alcibar Médico nuestro En el caso Del otro médico Alejo Lascano Un médico De Jipijapa Que estudió En París Y Berlín Y cuando llega De regreso Al Ecuador Crea La escuela De medicina De manera Que Los que Han Pasado Que conocen La Escuela De medicina De Boyaquil En la entrada Del área De administración De la escuela De medicina Está un busto Del doctor Alejo Lascano Hay varias calles En Jipijapa En Portoviejo En Guayaquil Que llevan El nombre De Alejo Lascano De manera Que la idea Era reconocer En esos dos Personajes Médicos Destacados Y Que A nuestros Estudiantes Porque a veces Puede generarnos O podemos Sentirnos Con algún Espíritu De pequeñez Y derrotista Y decir Bueno Y la idea Es decirle Mire Este médico Que fue de Rio Chico Llegó a ser Lo más destacado En traumatología Del país Es decir Médico nuestro Llegó a crear La facultad De medicina De Boyaquil No la creó Ninguno De los apellidos Médicos Con apellidos Así Reimbombantes La creó Uno nuestro Igualito Que nuestros Muchachos De manera Que La idea Es decirle Miren Con constancia Las cosas Se pueden conseguir Ingeniero Hay algo Que también Nosotros Lo tenemos Claro En este proyecto Que hemos Empezado A A trabajarlo Es que La Los monumentos No sean Simples Adornos Y no se Conviertan En representaciones Muertas Sino en luz Que iluminen El camino De la vida Para Hacia allá Nosotros También Apuntamos En este En este Proyecto Y al mismo Tiempo Yo Valoro Mucho Sin Menospreciar Los personajes Internacionales El que Se haya tomado En cuenta Estos dos personajes Que usted ya Nombró Es el doctor Este El doctor Miguel Alcibar Y el doctor Alejo Lascano Entonces Como ejemplo De que Nosotros También Podemos Vivir Dejando Huellas Imborrables En el mundo Como nosotros También podemos Dejar un legado Histórico Importante Que depende También De nosotros Y ya para ir Cerrando este Espacio de Entrevista Nos gustaría Nos gustaría Nos gustaría Que usted Le dejara Un mensaje De motivación Y de inspiración A los estudiantes De nuestra Alma Mater Sobre todo Los de nivelación Que recién Empiezan este Camino En la educación Superior Y a quienes También De manera Muy especial Va dedicado Este proyecto Miren Yo quiero Realmente Saludar A todos Los jóvenes Que Empiezan El camino De la universidad Cuando conozcan Estos monumentos Deben saber Que hace muchos años Por otras universidades Parecidas A esta Estuvieron Ingresando También Esos muchachos Bueno Esos Esos destacados Exponentes De las ciencias Y el comportamiento Humano Que eran Como ellos Pasaron Por Ingresaron A la universidad Como están Ingresando ellos Y que siempre Tuvieron claro Que Los éxitos Solo se cosechan En base Del trabajo Y la constancia Hasta ahora No conozco Éxitos Que lleguen Como la lotería Es decir Lo único que llega Como la lotería Es la lotería El éxito Solo Es Expresión De esfuerzo Trabajo Constancia Los jóvenes En general Sean menos Menos Generosos Constantes Decididos Propaz Que Gandhi O Mandela De manera que La tarea Que tenemos Es que Esos personajes Se constituyan En sus nortes Y que sus vidas Sean La expresión De esos sueños Nosotros Necesitamos Que ellos Nos ayuden A construir La sociedad Manavita Y ecuatoriana Que necesitamos Todos Probablemente Yo que juego Ya en la sub-70 No vea Ese tipo De cosas Pero Nuestra tarea Como generación Es que Podamos Entregar Como las carreras De relevo Y podamos Entregar El testigo Con El tramo Nuestro Recorrido En menos tiempo A la generación Que empieza La universidad Probablemente Sea la generación Que después De No sé 20 años 30 años Sea la que Dirija La universidad Necesitamos Que los sueños De ellos Tengan mucho Más luz Alcance Y techo De vuelo Que nuestra Generación Y ellos Van a tener El camino Más Más claro Que el camino Que nosotros Lo tuvimos Exactamente Yo En nombre De mis compañeros Les agradezco De todo corazón Por haber aceptado Esta invitación Y bueno Este programa También es de ustedes Cuando desee venir También A compartir Sus opiniones Y sus ideas Pues está abierto También Para Para que usted Pueda Volver Y ojalá Lo tengamos de nuevo Muchas gracias Listo Muchas gracias Por estar con nosotros Gracias a todos Y todas Por su gran Sintonía Asuman los riesgos Sin temor Si ganan Serán felices Si pierden Habrán aprendido No se olviden De sintonizar Todos los días UTM Radio Y echar un vistazo Diariamente Al canal En Youtube De UTM TV La radio Y la televisión De la Universidad Técnica de Manaví Esperando encontrarnos En una próxima oportunidad Se despiden De ustedes Los peripatéticos Universitarios